mira la raíz la raíz ventrificada con la arena se le va pegando porque le va pegando me parece que te quería hacer una maragüita la agujera se le va pegando es un gris la wright es una gama es una gama es una gama y las gama se le queda se le queda ¿Puedo? 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 Venga, tírate, cabrón ¿Puedo? 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 ¿Puedo?